En mis brazos ya no encuentras paz Que ya no eres feliz y por eso te vas Vete pues, que te están esperando No me quedo llorando, me quedo deseando que seas feliz Que no extrañes jamás mis besos Tú que fuiste mi amor, te llevarás mis rezos Te deseo lo mejor, por mí no te preocupes Seré feliz también, pues me sobra con quien No me quedo llorando Que no extrañes jamás Mis besos, tú que fuiste mi amor Te llevarás mis rezos, te deseo lo mejor Por mí no te preocupes Seré feliz también, pues me sobra con quien No me quedo llorando Seré feliz también, pues me sobra con quien No me quedo llorando No me quedo llorando No me quedo llorando